Música Quiero cantar, quiero gozar, quiero reír Pero no puedo pues mi amor has destrozado Aunque a tu lado tuve la felicidad Que en la vida siempre había deseado Si estoy contigo no encuentro como reír Pues acabaste con mi vida y mi existir Más sin embargo yo quiero que tu sepas Que nuestro amor cariño santo llegó a su fin Más sin embargo yo quiero que tu sepas Que nuestro amor cariño santo llegó a su fin Quiero cantar, quiero reír Pero no puedo negrita linda Pues nuestro amor ya llegó a su fin Y así no puedo vivir Quiero cantar, quiero reír Mujer yo no dudo que yo te quise Pero dejaste mi alma seria cicatrice Quiero cantar, quiero reír Si alguna vez me vieran llorando Es porque yo te sigo adorando y me voy a morir Quiero cantar, quiero reír Cuando escuches mi canción Sabrás que yo hablo de ti pues no se mentir Quiero cantar, quiero reír Pues yo prefiero perder la vida Antes de volver contigo mujer perdida Quiero cantar, quiero cantar, quiero reír Quiero cantar, quiero reír Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero cantar, quiero reír. Nuestro amor fue desde niño. Y te lo canta cariño el que sufre por ti mamá. Quiero cantar, quiero reír. Y ahora muy fácilmente yo me confundo. Y por el amor traicionero que tuve yo en este mundo. Quiero cantar, quiero reír. Y alguna vez despierto sudando. Es que contigo estaba soñando y como te vi. Quiero cantar, quiero reír. Porque por mi amor jugaste. Porque mi vida no laste. Te quiero a ti. Chau. 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 ¡Gracias!